Hoy pintaremos con los lápices arco iris y como lo ven aquí tiene los 7 colores y los vamos a colocar a prueba pintando un dibujo. Haré unas florecillas y los colores son bastante bonitos y tienen buena pigmentación pero cuando estaba terminando la primera flor se me empezó a quebrar la punta y no solamente una vez sino 3 veces seguidas. No sabía si iba a alcanzar a terminar la segunda flor. La verdad es que le saqué como 5 veces en total punta a este lápiz y no los compraría nunca más en mi vida.